hola hola tripulantes como están bueno bueno buen fin de semana buenas tardes por aquí estamos hoy con el balón muchas gracias vino desde bucaramanga para estar aquí con ustedes hoy exclusivamente para ustedes tripulantes así mismo es gracias a tus fondos por haberme hecho o haber aceptado mi invitación para acá y bueno con todo el gusto vamos a estar haciendo algunas cositas que espero que les guste mucho claro que sí y vamos a estar aquí a la hora de la tarde pero nos retrasamos un poquito porque estábamos bailando que lo pueden ver en nuestro reels y en el ritmo él y que estuvo súper bueno aquí con todos los muchachos de tus fondos hola grajales tatiana cómo estás feliz fin de semana ya por aquí se están empezando a conectar todos porque hoy tenemos clase hoy es el último día de mega outlet quedan como unas en la una y media tenemos hasta las seis de la tarde hora colombia por ahí en tus fondos puntocom tienen el contador del outlet y pues ya casi ya casi se acaba así que son las últimas horas para que ustedes salgan corriendo con cojan esa prima de una a comprar a comprar que queda poco tiempo para que termine claro que así que así y este es una oportunidad yo creo que única nunca se habían visto sus precios en tus fondos puntocom jamás en la historia y son mucho más grandes los los descuentos que los mayoristas para que todos puedan disfrutarlos sin mínimo de productos incluso así que no pueden desaprovechar esto les quedan unas pocas horas así que pueden ir a tus fondos puntocom después de este envío y compran de una por aquí tenemos ya a vicky tenemos a meli solis tenemos a chespi hola chespi cómo estás por ahí chespi estaba participando muy activo en el envío anterior también ayer que estábamos saúle prima cuñada amiga sáquenle a todos a comprar claro que sí tarjetazo nosotros recibimos tarjeta crédito débito efectiva loto de todo si 45 horas para que compren así que no se pierdan esto es es el momento o sea si ustedes querían quieren empezar un negocio de alquiler de mobiliario es el momento de que compren todos los fondos y quieren empezar un negocio de fiestas infantiles también ya es el momento perfecto tripulantes así que necesito comprar pero no me responde el whatsapp por aquí tenemos a todas las chicas de ventas normalmente no trabajamos los dados pero aquí estamos todos osos trabajando un montón de todas maneras vamos a hacer una aclaración sabemos que hay demasiado chat las chicas han estado casi 20 16 horas al día respondiéndoles de 7 de la mañana a 10 de la noche todos los días días para poder llegar al ritmo de respuesta y bueno los que escribieron de pronto por ejemplo que que escribieron ayer y todavía no se les ha dado respuesta no se preocupen les vamos a sostener los precios hasta el martes que porque recuerden que este lunes es festivo en colombia les vamos a sostener los precios hasta el martes a los que escribieron en la página web porque somos conscientes de que digamos esto afortunadamente se salió un poquito de las manos son más de 50 mil chats que estamos respondiéndoles y bueno de todas maneras a todos se les va a asegurar pues el descuento a todos los que escribieron que estuvieron ahí súper listo bueno y lo otro una súper recomendación escriban una sola vez porque porque si o alguien que nos dijo no es que estoy escribiendo cada hora lo que sucede es que cada hora te vas a la cola porque es un mensaje más reciente que los demás entonces es mejor que escriban una sola vez que es todo lo que necesitan lo más claro posible para que cuando les llegue el turno de atención porque vamos en fila por 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 hora entonces ya puedan darles una respuesta muy clara y seguirlos atendiendo listo por aquí ya está detallitos creo que ese bbq teo es barquisimeto me imagino cierto tenemos una compañera venezolana por aquí de él y bueno me encanta ver a él y en tus fondos es que este ha sido un mega oled internacional tanto a nivel de ventas que siempre pues tenemos una mayoría internacional muy fuerte como a nivel de invitados bueno el y qué vamos a hacer el día de hoy bueno vamos a estar realizando una flor entre las entrelazada que es muy económica porque solamente se utilizan si la van a si la van a hacer sin el tallo pues sólo tres los tubitos no 60 y con el tallo pues entonces serían cuatro tubitos y vamos a hacer un ramo pues pequeño rapidito una técnica muy sencilla y bueno vamos a hacerlo bien bien chévere super de una que hay que hacer bueno para para realizar la flor ok como tal el entrelazado necesito dos globos tubitos y para el centro pues solamente voy a utilizar un tubito que este pues obviamente ya vamos a saber cómo es en la técnica si super arrancamos de una vez verdad de una empecemos bueno tomamos nuestro tubito vamos a dar unos segunditos cuantos cuantos tubitos vamos a usar para la flor tres tubitos tres tubitos tres tubitos y cuatro con el tallo y si lo voy a colocar con tallo entonces serían cuatro tubitos super fácil si yo lo voy a usar en un buquete que no necesito el tallo pues solamente utilizo listo para que puedan practicar rapidito salen corriendo tres tubitos un inflador manual o echado y listo de una vamos a iniciar vamos a hacer en esta oportunidad pues ya tenemos aquí una rosa vamos a hacer una color lila si y vamos a inflar nuestro globo tubito que me queden unos dos o tres deditos de espacio que sacamos un poquito de aire para que nuestro globo tubito nos quede bien suave y realizamos un nudo lo suavizamos suavizamos nuestro globo y simplemente vamos a contar ocho dedos si vamos a contar ocho dedos y aquí voy a doblar y ocho dedos doblo y aquí voy a hacer lo que se conoce como una dona o un loop twist ok vueltica y entrelazo con mi boquilla del 260 para que me quede asegurada y de esta forma me va a quedar mi primer pétalo de loop twist listo hasta ahí es súper sencillo yo creo que es algo que no estoy muy metido en el mundo de los globos digamos que es una maniobra fácil y listo y ya de este tubito vamos a sacar tres pétalos si de este tubito vamos a sacar tres pétalos o sea ese fue el primero tres más exactamente listo entonces ocho deditos ocho deditos doblamos otra forma que podemos hacer es simplemente medimos con el que ya está listo ok medimos nuestro loop twist con el que ya tenemos hecho y simplemente exportamos acá y entrelazamos si y ya me quedan mis dos pétalos acá realizado espero que me digan cómo vamos acá si tengo dos y vamos a hacer un tercero bueno que por aquí nos pregunta que hasta qué hora es la mega promoción 6 pm hora colombia lo que significa que nos quedan cuatro horas de megable listo tripulantes así que apenas acá está en vivo córrale 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 sí señor entonces tenemos mis dos pétalos y hacemos el tercer pétalo de igual forma o contamos y doblamos o simplemente recuerden suavizar el globo simplemente medimos nuestro tercer pétalo ok aquí lo tenemos cortamos acá y simplemente fijamos nuestro pétalo que quede bien 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 amarradito y tenemos nuestros tres primeros pétalos aquí cortamos el exceso y esto pues lo podemos podemos hacer un amarre para asegurar más nuestros pétalos y tenemos aquí nuestro primer trío de pétalos ok bueno cómo van todos cómo van ya tienen los el el trío cuéntenos cuéntenos cómo van ustedes ahí en la casa ya se van conectando un montón de personas ya tenemos 45 los que acaban de llegar córrale que eso está súper fácil vamos a usar cuatro los subito con el pétalo o si tiene tres bueno con tres le sirve y es facilito repetimos ya el primer globo tubito primer globo tubito y sacamos tres pétalos con nuestro primer de ocho deditos tripulantes si les está gustando están vivo compartan porque tenemos muchos premios vamos a rifar cuatro fondos espectaculares así que compártanlo mucho adicional que tenemos este invitado especial que merece mucho público así que compartan claro que sí muchas gracias muchas gracias pero ven acá antes que te vayas yo quiero hacer algo por acá pues yo no soy santandereano pero yo vivo en santander vivo en bucalamanga específicamente en florida blanca que es la ciudad dulce de colombia súper rico ciudad dulce de colombia y yo le traje por acá unos pequeños dulces tradicionales vamos a ver vamos a ver vamos a ver la blanca que lo disfruten y prueben pues obviamente a ver gelatina blanca cierto eso se llama panuchas a panuchas de tus dulces favoritos sí hay muchísimas gracias de nada muchas gracias para que prueben estos libros de colombia blanca que son buenísimos me va a comer uno ya y todo como se llama el invitado el y baluz lo pueden seguir por ahí en mi bueno vamos vamos a ponerlo por ahí en los comentarios para que lo sigan sí señor bueno vamos a realizar nuestro nuestra segunda parte de la flor igualmente hicimos exactamente lo mismo dejamos tres deditos al final al goteo de nuestro tubito 260, suavizamos nuestro globo y hacemos exactamente lo mismo, podemos medir con el que ya tenemos o simplemente hacemos como al principio, ocho deditos y aquí simplemente doblo y corto loop twist si señor y entrelazo nuestro boquilla del 260 entre por dentro del pétalo para que quede bien asegurado ok aquí tenemos nuestro primer pétalo de la segunda parte de nuestra flora y aquí simplemente ya comenzamos a realizar el segundo pétalo, medimos es como cuando ustedes hacían las planas en el colegio que todos los pétalos nos queden lo más se repite igualito seis veces el mismo proceso el mismo proceso suavizo y hago mi tercer pétalo ok aquí corto y simplemente giro corto acá el exceso bueno como van como van yo creo que quien no escriben es porque están ahí dándole mándale muchos corazones muchos corazones claro que sí amarramos y aquí tengo mis segundo super bien explicado por aquí nuestra segunda parte de nuestra flora de Chuchu 1183 saludos de Bucaramanga acá trabajando Elis Balun ay sí mira Chuchu 1183 él él trabaja conmigo en Elis Balun y ahorita está haciendo un trabajo genial tus fondos Elis Balun gracias gracias ya somos casi 60 personas en el en vivo wow hoy es un sábado super chévere super rico es el último día del megable así que no se lo pueden perder es que de verdad es una oportunidad yo creo que única porque son nuestros 100 mil seguidores gracias a todos ustedes por eso hemos tenido una semana de locos ustedes no se imaginan nosotros estamos durmiendo como 3 horas al día durante toda esta semana para traerles a ustedes un montón de sorpresas de todo cierto yo también digo que les salen unas vacaciones por ahí una playita para que para el tripulante si tienes una casa donde invitarme en la playa invítame claro que si recibimos invitaciones al 317 7 yo voy también yo me autoinvito tripulantes que tal si en medio de este en vivo rifamos nuestro de nuestros primeros premios porque tenemos un montón que tal si damos el primer premio en este live claro que si claro vamos a verlo por acá se los voy a traer que vamos a hacer bueno bueno vamos a hacer una pregunta esta va a ser sencilla super sencilla wow ahorita tenemos una super fácil que pero la hacemos en un momentico y es que vamos a tirar el dado al que responde a una pregunta perfecto y el que caiga en número par gana premio ok listo y es par y par el que caiga en número par exacto listo entonces ahorita mismo lo vamos a hacer sencillo solo el que responda a la pregunta y aparezca en los comentarios de nosotros aquí en la pantalla el primero que la responda super 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 fácil bueno haz la pregunta sobre lo que ya se ha explicado la pregunta fácil fácil ¿cuántos globos utilizo para hacer esta flor sin el tallo? sin el tallo sin el tallo ojo sin el tallo ¿cuántos globos utilizo para esta flor sin el tallo? ay 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 yo les doy una pista una pista entre 1 y 15 listo no es ni 1 ni 2 vamos a ver vamos a ver quién se gana quién se gana el primero que nos aparezca en pantalla por aquí el mobiliario de Paula 3 el mobiliario de Paula sí es como bravo el mobiliario de Paula bueno te voy a mostrar te acabas de llevar un fondo perfecto para el mobiliario de Paula claro un fondo redondo con elástico de la granja de Zenón de 1,50 de diámetro en piel de braz bravo excelente trae su elástico está espectacular así que felicitaciones bravo 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 para el mobiliario de Paula pero tenemos muchos más premios ahorita así que seguimos con Elis vamos a seguir haciendo la flor aproveche estamos teniendo un espacio para que ustedes pudieran ya terminar de hacer estos esa parte sí y ahora seguimos ya cómo vamos a convertir eso en esto wow muy bien ahora esta parte también es un poco fácil lo único que tenemos que hacer es entrelazar estos dos estas dos partes de la flor simplemente pues entrelazamos y me va a quedar una sola de seis pétalos ok recuerden que abrimos bueno son cosas que pasan en en vivo pero no pasa nada no pasa absolutamente pasar en tus fondos pasa en la vida real miren lo que vamos a hacer vamos a hacer esta de cinco porque el proceso es exactamente exactamente el mismo ok listo exactamente el mismo lo único que en vez de tener seis entrelazados vamos a tener cinco y la próxima pues la hacemos completamente con ese listo de hecho esta sirve para que vayan practicando claro que sí tengo esta oportunidad entonces mi flor de cinco pétalos que voy a hacer con mi mano izquierda si somos derechos verdad si 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 mi mano líder es la derecha entonces con la izquierda voy a meter la mano por uno de los pétalos ok meto la mano por uno de los pétalos y con la derecha la parte de arriba del pétalo esta parte de acá de arriba del pétalo la voy a entrelazar por donde tengo la mano ok y lo voy a agarrar verdad con la mano que tengo dentro del pétalo de esta forma y lo voy a pasar hacia el otro lado de esta forma vieron que la pasé obviamente ya está la parte de abajo entonces la termino de pasar igualmente hacia arriba entonces me va a quedar uno por debajo uno por arriba repito el procedimiento con este ok ok volvamos ok viene este pétalo porque este pétalo ya lo entrelacé ok este que está acá ya lo entrelacé con este por debajo igualmente introduzco la mano por acá por mi pétalo y esta parte de arriba la voy a pasar hacia la tomo fíjense y la llevo hasta el fondo automáticamente cuando yo llevo esta hasta el fondo esta sube si y aquí vamos viene el tercer pétalo como te llamas arroba elis punto balón cierto elis punto balón si señor vamos con el tercer pétalo que es este que está acá me están quedando entrelacé esto me están quedando tres pétalos repito en mi siguiente pétalo meto la mano y la parte de arriba entrelazo lo agarro y lo voy a entrelazar de esta forma fíjense como ya se va haciendo el tejido ok sigue este pétalo meto mi mano la idea de meter la mano es ayudarme en el momento claro de pasarlo a ver yo le gustaría hacerlo saludos desde Maracaipa Venezuela saludos desde Barranquilla el que está quedando por debajo lo saco y el que estoy metiendo el otro pétalo lo meto fíjense que por debajo ya se va viendo uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo eso es una forma también de ir llevando ok listo vamos a ver entonces mete la mano por acá y traigo este exactamente y entonces lo paso por acá si lo llevas hasta el fondo lo llevo hasta el fondo y traigo y traes este de acá hacia acá y entonces ahora ok espera hacia acá cierto exactamente ah bueno pero entonces como como finalizamos como finalizamos me está quedando este si ok igualito ok entro lo paso y este sube y ya tengo exactamente la flor wow ok ya tengo exactamente la flor tejida eso a medida a medida cuando claro cuando uno lo ve así se ve súper complicado porque no sabes cómo cómo se hace pero con la técnica adecuada súper fácil sí saludos desde Orlando Florida muchas gracias lady entonces aquí ya lo que nos queda es arreglar nuestra flor aquí está faltando algo porque para verificar que todo está bien entonces miramos uno adentro y uno abajo exactamente entonces tengo uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo uno arriba este nos quedó abajo ah ok y ya está completa nuestra flor súper arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo ok aquí yo o sea yo no sé si ustedes lo sabían realmente esta técnica está fácil pero se ve impresionante cuando alguien lo ve pues no se imagina como yo pensé inicialmente yo no alcancé a ver como hizo la primera que era que tenía un globo que iba metiendo entre los otros pero pero no o sea así que simplemente entrelazando de hecho se ve una flor digamos muy limpia si ok al momento de colocar en un buque de colocar en un en un en un arco pues aquí simplemente podemos colocar un 260 como para amarrar y queda muy muy limpio el trabajo como le vamos a hacer ahora el centro el centro lo tomamos con un globito 260 de color amarillo obviamente ustedes pueden hacerlo con los colores que quieran y vamos a inflar a cuatro pompazos simplemente dejando unos ocho dedos de nuestro globo suavizamos amarramos que vamos a hacer acá vamos a hacer puros pellizquitos o pinch twist que digamos es su nombre ok entonces vamos a iniciar vamos a iniciar con nuestro primer pellizco que vamos a hacer vamos a hacer exactamente como unos siete u ocho pellizcos para hacerle el centro ok suavizamos son pellizquitos muy chiquitos si hacemos una segunda burbujita y la convertimos en pellizco y ya tenemos acá dos pellizcos la forma ellos van a ir quedando desordenados pues la idea es que queden desordenados para que se vea como tenemos acá en la línea claro ok hacemos nuestro suavizamos nuestro dos sesenta con aquí el mobiliario de Paula nuestra ganadora dice que cosas tan lindas las que se pueden hacer con los globos un arte muy bonito totalmente muchísimo muchísimo hacemos nuestro tercer pinch twist recuerden que suavizamos perlita y pellizco siempre suavizar hacemos nuestra perlita y nuestro pellizco suavizamos perlita y pellizco ok y fíjense que nos va quedando todos los pellizquitos así unidos ok vamos a hacer el último y aquí simplemente cortamos exceso entrelazamos lo que nos queda por entrelazamos para asegurar para asegurar decoraciones muca ¿cuántos premios van a dar hoy quiero ganar? bueno tenemos depende depende de la cantidad de personas que se conecten así que compartan esto en vivo porque tenemos otros premios pero si llegamos a 100 tripulantes conectados vamos a rifar un fondo de 2 metros con 3 forros para 100 metros totalmente personalizados de Coriza nos dice la práctica es el maestro desde que todo se haga con amor desde Puerto Nare Antioquia claro que sí así mismo yo siempre le digo yo siempre le digo a mi gente que hay que practicar esto muchas veces una persona quiere hacer algo y se frustra porque no le sale en el primer momento claro pero no no debe ser así debe intentar 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 hasta que llegue todos pasamos absolutamente todo claro si o sea yo creo que la primera vez que hice esto me quedaron unos por arriba y otros por abajo o sea un desastre completamente normal pero la práctica que hacemos mira tenemos nuestro centro ya realizado y simplemente con mi exceso lo paso por uno de los pétalos de esta forma por cualquier espacio que tengo acá y lo voy a llevar al centro y al centro y para adentro como cuando están tomando al centro y para adentro lo entrelazo por otro de los de los pétalos Noraini nos dice Ellis ya viste tu página y tienes unos trabajos súper hermosos muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Ellis es un súper artista y vean que vino desde Bucaramanga hasta aquí llegó ahorita fuimos a recogerlo solo para ustedes tripulantes y así queda nuestra hermosa flor miren miren podemos montarnos personas de Panamá en la nave claro que sí tenemos envíos internacionales a cualquier parte del mundo así que puedes hacer tu pedido lo único es que en Panamá se asumen los costos de aduanas de cada país como es normal listo la diferencia la diferencia chicos esta que se rompió un pétalo es de 5 igualmente queda hermoso igual y esta es la de 6 acá en el centro pues le podemos poner lo que deseen claro que sí solamente un uno uno más grande donde donde estás ubicado como podemos contactarte pues yo me encuentro yo vivo en Bucaramanga específicamente en Florida Blanca y pues bueno me pueden contactar por allí por las redes sociales por Instagram por TikTok por Facebook por todas partes por todas partes claro que sí por favor no lo compartes claro que sí mi número de teléfono es 302 267 06 36 ese es mi número de teléfono por ahí 302 267 vamos a escribirlo ya lo vamos a escribir por acá 302 267 06 36 por ahí listo me contacto bueno ya saben pueden escribir por cualquier parte por High Five por MySpace por lo que quieran listo por Messenger le escriben al pin me pasan un pin exactamente ya tengo acá mi flor vamos a hacerle el tallo para el tallo pues tomamos en esta oportunidad un cubito 260 de color verde lo inflamos dejamos unos dos o tres deditos al final verdad suavizamos y pues a este tipo de flor le podemos hacer de igual forma cualquier forma de tallo le podemos poner hojitas y todo eso por en esta oportunidad como la idea es hacer un ramo simplemente voy a hacer por aquí Dayana nos dice todos sus trabajos súper lindos un maestro muchas gracias wow en serio qué bonita hacemos un pinch twist como el que hicimos para el centro de la flor en esta oportunidad solamente vamos a hacer dos ok nos queda de esta forma ok suavizamos un poquito nos queda de esta forma y aquí simplemente con lo que nos sobró del centro de la flor vamos a entrelazar acá en nuestro ya llegamos a más de 60 llegamos a 60 por aquí nos preguntan también ¿élis dictas cursos? sí si dicto cursos pues supiera que hace poco me solicitaron un curso virtual para Venezuela claro y pues dictamos cursos también presenciales allá en Floridablanca en Bucaramanga estamos totalmente a la orden y miren genial súper sencillo súper bonito con una técnica que no habíamos presentado por aquí realmente no no la habíamos mostrado que también es nueva también es nueva para mí pero sabes que yo voy a hacer una ahorita y tú vas a hacer otra listo de una a ver si aprendí vamos a ver vamos a ver de pronto tenemos otro inflador por aquí ok sí ya te lo paso listo quiero aprovechar el espacio aquí en el momento mientras buscan el inflador para mire para recomendarles esta empresa súper empresa que se llama cacharrería de leer que también se encuentra en Bucaramanga y ellos tienen envíos a todo el país ya conocen a leer la mayoría es nuestra súper amiga realmente una gran persona que dirige una gran empresa es la patrocinadora es la patrocinadora de este live ok porque pues gracias a cacharrería de leer un beso para Juli ustedes pueden tenemos todos estos materiales acá de parte de cacharrería de leer te amamos Juli ustedes pueden pedirle lo que sea porque es enorme o sea realmente tiene más de 10.000 referencias de un montón de cosas pueden pedirle globos de semper de todas las todo lo que ustedes necesiten tubitos globos R2 R9 R5 de todo allá tienen un montón de cosas es enorme listo vamos a bombear morada o si listo vamos a ver moradito tus fondos mira mira lo que estamos haciendo miren hasta que nos queden unos tres deditos cierto vamos a ver si aprendí los dedos de él son más grandecitos unos tres deditos ok y soltamos un poquito el aire para que nos quede bien suave el globo a ver yo exacto hay un montón un montón de comentarios que no les ha llegado en pantalla pero dicen mira por acá dice ay si pues mire dice Merluarte de Coeli es un buen profesor de él de él he aprendido muchas cosas gracias 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 vamos Andrés tú puedes si yo puedo yo puedo ellos Merluarte de Coeli ya apostemos por Andrés de que si puede seguimos seguimos el concurso porque tenemos muchos premios para este live si yo logro hacer esta flor hacemos otro premio otro premio este es ocho deditos está difícil así como enseñó bueno espera aquí lo tenemos hacemos entonces aquí el instructor el instructor genial tenemos el primero vamos vamos siempre al andamos tenemos ah bueno podemos medir con el otro claro sí de igual forma también lo tienes allí listo aprovechemos que lo tenemos aquí entonces para y vamos con ay no me alcanzó creo que no sí ¿cómo lo ah bueno claro listo ustedes tienen que aprender hacer de él y todo lo que puedan porque tremendo profe yo ya me iba a embalar ya iba a volver a hacerlo de cero y vamos Andrés que sí se puede soy del equipo de Andrés sí se puede ay 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 voy por el equipo de Andrés de ti depende de ti tenemos el primero mira no quedó perfecto pero es el primero listo vamos a cambiar listo entonces vamos a bombear otra vez esta vez dejo un poquitico menos uy aquí ya estamos que llegamos a ser no pasa nada tripulantes aquí vamos a ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? me gustaría ya vamos llegando a 70 si hay personas que estén haciendo esto mira yo sabes que cada vez que yo veo online donde están enseñando algo yo abro mi gaveta saco los materiales y me pongo a hacerlo siempre sea lo que sea bueno suavizamos y realizamos nuestra segunda arriba Andrés dice por acá ¿cuándo vas a dar cursos virtuales para Venezuela? esta semana tengo un un curso el día jueves voy a estar editando un curso para para Caracas entonces pues se pueden comunicar conmigo y ahí coordinamos super genial Andrés estás como todo un experto bien bien eso con moral porque espero que me salga confiamos en ti Andrés vamos vamos mándale corazones siempre siempre me queda la última como Arras pero bueno yo yo aquí intento todo por ustedes para poder tener el premio entonces tenemos la segunda obviamente no me quedo perfecto como a Elis pero con eso podemos trabajar ¿cierto? claro que si se puede trabajar entonces bueno el siguiente paso repetimos listo se ve bien nos preguntan que si cursos virtuales para Colombia también claro 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 que si por supuesto hasta para la China listo ok aquí simplemente vamos a entrelazar entonces nuestras dos partes de la flor entrelazamos pasamos una hacia allá una hacia acá ya sabes lo que le puedes regalar a Lady ¿no? claro un aniversario un ramito de flores que no se marchita pero siempre que tenga comida de por medio siempre si mi amor es con comida ok perfecto Andrés para ser primero lo estás haciendo muy bien ah claro se ve muy bien Andrés todo por ustedes mira aplausos por eso nunca tenemos el primero vamos a ver si me acuerdo listo ya estoy vuelve rápido entramos ojo entramos uno aquí y sacamos este por acá ay 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 eso pero trata de que la parte que salga sea la parte del centro ¿si? ok o sea esta exactamente ya llevamos más de mil corazoncitos más de mil corazoncitos miren felicidades vamos a ver esos corazones así es cierto así va listo y entonces sigue este esperen esperen me perdí me perdí ahí sigue este lo ponemos ajá ay esperen esperen tenemos problemas técnicos ah mira se soltú pétalo pero eso lo amarramos ahí no se preocupen no se preocupen todavía hay oportunidad de algún premio claro que si si no lo hacemos de cinco ¿verdad? tal bien también listo entonces aquí tenemos ya pasaste el primero de allá para acá si esta parte de acá abajo es por donde vas a meter la mano si y pasamos esta listo uy sin que se vaya esta se pasa para allá y la de allá se pasa para acá y entonces esta la pasamos ya casi lo logra Andrés debe lograrlo para que vemos ese premio esto queda por fuera o por dentro es que todos somos Andrés dicen por acá en la pantalla vamos a ver esto todavía no tiene cara de nada tiene la cara de él ay dios mío vamos a hacer algo vamos a volver a intentarlo listo vamos a comenzarla de nuevo todo por ustedes a la próxima hay que poner música de suspenso listo si a las cinco de la tarde no hemos podido ay no me diga eso entonces vamos a empezar de nuevo ok entra aquí meto la mano por mi pétalo si y me voy a ayudar acá abajo abro un poquito lo paso y este lo paso hacia acá ok ah bueno lo paso completo acá exactamente listo ok ahora el que abro la mano aquí exactamente paso este pasa ah pero espérate no puedo dejar que este se vaya está quedando bien vamos que falta poquito y saco este exactamente esperen que parece parece que ahí vamos hay moral hay moral tenemos tenemos capaz a ver entonces ahora abro por aquí ajá y pasa ustedes ustedes se ríen pero es la primera vez que lo están haciendo van a estar como yo bueno lo pasamos uy que este no se vaya y entonces sacamos este de acá ajá exactamente muy bien ahí va quedando ahí va quedando míralo por abajo a ver cómo se te ve tengo miedo a ver tengo miedo ok ya va vamos a ver se ve bien el tejido ¿sabes? ok lo que pasa es que ahora tenemos es que ahorita lo abrimos sí listo entonces ahorita pasamos de nuevo la mano y pasas el otro sino que cada vez es como un poquito más difícil de entrar ¿cierto? a mí me da miedo que que de pronto se reviente siento que están un poquito presionados pero pero ya se ve con más moral ya se ve ya se ve se ve tejido se ve tejido vamos a ver vamos a ver y entonces por acá pasa el otro espera creo que este necesitaba ponerlo un poquito más dale como un poquito más de espacio sí o sea yo ahorita mismo no le doy la forma pero creo creo lo importante es que no se te regente un pétalo ni uno ni uno Andrés tienes que superar al profesor eso está complicado a ver eh vamos a pasar el último Andrés se está superando al profe vamos vamos ya casi pero Dios más que esta es una flor abstracta esta es una nueva técnica atemporal yo creo que hay que darle un premio a consolación no pero queda igualito no se preocupe una nueva mira pero sabes que yo creo que vamos a ver que es lo que pasó vamos a ver vamos a revisar el bar el mobiliario nosotros tampoco le demos la forma no me había reído tanto en un live está buenísimo vamos a revisar el bar a ver que sucedió vamos que tú puedes necesitamos que quede lindo para dar ese premio ahí está cogiendo forma va cogiendo forma sí 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 a ver por debajo está igual es mal enfoque de la cámara arriba sí 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 definitivamente la cámara se desenfoca un poquito es un jardín muy realista mira ya mira ahí estaba ahí estaba lo que obviamente enfocamos la cámara que ustedes los que vieron el mago eso me parece como un poquito de trampa déjenme decirles me parece como un poquito de trampa pero que dicen que dicen manden jueguitos a ver si damos premio ¿hay premio o no hay premio? vamos ensayando la segunda parte bueno vamos a hacer la segunda parte de la flor a ver si si al menos los pellizquitos nos quedan listos no esto está bien obvio obvio sí es que nos vamos con ahora con los pellizquitos eh lo la paz es que Andrés cogió la técnica pero hizo otro diseño claro es que ustedes saben que siempre hay que innovar nosotros siempre estamos innovando y entonces era un un no sé que era pero mira por ahí nos está saludando el profe Carlos Díaz Certijo Deco gracias hola Carlos bueno bueno entonces vamos ahora con nuestro me quedo divino ahorita voy a decir lo hice yo ok aquí simplemente vamos a dar unos cuatro compasos listos lo que pasa es que Andrés cogió la técnica pero hizo otro diseño claro eso cuatro compasos muy bien uy ustedes tienen que entender que yo hice medio primero entonces esto se complica un poquito dice por acá Andrés es de otro planeta y por eso le quedó algo especial a él está muy bueno es que está muy bueno sí claro es que estás otra especie de flor esas son las flores de mar por eso nosotros somos de otra especie de otra galaxia en nuestra especie claro ok importante no limitarse entonces chiquitico ¿cierto? así chiquitico o más y mira para que los pellizquitos o los pinstrix salgan bien chévere la perlita debe quedar bien suavecita porque si queda muy prensada cuando hace esto se pum 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 entonces lo importante que quede bien suave bueno ahí está suavecito aparece una botifarra apareció una botifarra ¿cómo lo ves? ay no entonces vamos a hacer siete botifarritas por eso fue que me casé con él y les recomiendo que vean el ring que hicimos por allí ¿verdad? sí ahorita hace las perlitas más grandes que la flor yo sé que ustedes me tienen mucha fe cuando ustedes dan en unos años la técnica de la flor de Andrés se van a acordar una flor de otro planeta entonces vamos aquí y tripulantes ah bueno está bueno primero ya casi llegamos a setenta así que un aplauso por eso Andrés quiso hacer su estilo brigo claro claro que sí evidentemente todo fue completamente planeado a propósito ahora cuando terminemos este live los invito a que vean el ring que hicimos con Elis porque lo vimos todo lo vimos todo aquí tenemos una academia de bailarines en tus fondos y estuvimos bailando champeta con Elis no me imagino el detalle para la esposa de Andrés es que queda inigualable mira pero te cuento que ya vieron el ring por ahí me escribieron que ahorita al terminar este live me esperan en en ya ya Elis quedó contratado miren miren que llevo tres butifarritas muy bien esto va muy bien muy bien Andrés yo no yo no me comprometo con los pellizquitos estos son como butifarras valoren tenemos muchos comentarios valoren la creatividad y la innovación de Andrés le dio un enfoque diferente le pidieron jardín encantado hizo una flor para el bosque del terror es que ya casi empezamos con las temáticas de octubre concurso al mejor comentario si 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 un premio para el mejor comentario miren el comentario más gracioso en los próximos cinco minutos vamos a dar premios vamos a dar premios vamos a repartir gust como si no hubiera una hora fácil personalizado de lo que quieran listo de una listo de una el mejor comentario no un dos tres cuatro el más gracioso por el momento va ganando momentos guión bajo de zinc yo tengo miedo de que se me estallen las butifarras excelente un dos tres cuatro cinco ¿qué está haciendo Andrés va ese Jaime ese Jaime síganlo y persíganlo para que lo acosen miren el que acaba de hacer ese comentario Jaime lo pueden seguir para que acosen por ahí por sus pedidos él en el día Jaime y en la noche John Medina Andrés quería mandar la flor al espacio y la radiación la machito ya caes que bañando a mi hija y con el ojo no es feliz solo por ganarme el premio a ver yo creo que vamos súper bien es lo que tiene es hambre él ya está viendo butifarras en las flores yo creo que había que hacer las butifarritas con este con el arena claro o un cafecito esta flora está buena para plantas versus zombies Andrés hizo la flor del nuevo ciclo así que quedó bien así que quedó bien un, dos, tres cuatro, cinco seis está bien ya tenemos media docena de autifarras creo que sí siete vamos vamos por la última pum 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 pero vean hay que hay que admitir que no se me estalló ningún globo eso está mira perfecto excelente contratemos a Andrés Butifarra para una fiesta con fondos de tus fotos Andrés mira yo creo que te vas a quedar así ¿viste? sí ya no va a ser Andrés de tus fotos ustedes se van a acordar de mí cuando en los cursos estén enseñando la técnica de la autifarra bien estos espacios son reales bueno Andrés contratado para las decoraciones de fiesta de mis hijas claro que sí de una pues si estás en Medellín contrata a Andrés para que hágala Andrés puede hacer la nueva versión de la vendedora de rosa miren es o sea si ustedes no pero me encanta si ustedes lo ven así es una flor de butifarras mira impresionante es una nueva técnica pero la verdad sí le está quedando bonito sí sí le está quedando muy bonito enamoren a su pareja con un hermoso ramo de butifarras andrésbutifarra.com esa flor de andrés se parece a mi internet distorsionado y no me ayuda a ganar nada ese comentario ganó ese comentario va ganando yo creo que está buenísimo y ahora vas ganando vas ganando ahora en el premio dándole el almuerzo al nene lo regué por contestar tres no es que yo me imagino no el el bebé así y en el envío el primero que ve cuántos globos se usan pum madre tres 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 porque este envío está buenísimo amiga cómo haces para pegar todos los premios va yo yo estoy segurísimo que Vicky tiene una libreta tamaño familiar o sea ustedes han visto una enciclopedia un poquito más yo creo que un poquito más grande y tiene anotado todo se los aseguro o tiene una memoria impresionante y además de eso está pegada al internet yo no sé si ella tiene un cable de red para el internet si eso existe pero tiene ese celular pegado ahí es impresionante Vicky pero en tus fondos te amamos te amamos mucho es que dice Diana la flor de Andrés se creía rasta por eso el enredo obvio sí obvio sí bueno entonces bueno vamos a aquí entonces cortamos cortamos ustedes ustedes se perdieron en un en vivo no me acuerdo ya de quién era que yo estaba inflando unos globos y se me voló uno y fue a dar a la cámara así pero con toda bueno entonces ahorita sí aquí simplemente vamos a entrelazar nuestro centro hasta que quede bien en el medio ah bueno espérate a veces me había olvidado había que entrelazarlo entrelazarlo para el vivo ejemplo de expectativa versus realidad amiga yo tengo uno que cobra más barato yo tengo uno que cobra más barato elis cuánto te demoraste para coger la técnica cuando empezaste con esto no te sabría decir cuánto lo que sí te puedo decir es que yo cuando empecé con esto de las decoraciones yo todos los días practicaba todos los días todos los días yo compraba globos yo todos los días hacía un buque hacía una flor hacía cualquier cosa me encantan las flores modeladas así enredados estamos los que llegamos tarde bájalo un poquito los que llegamos tarde los que nos conectamos tarde y no sabemos responder para ganar premio totalmente pero vean finalmente lo importante es practicar te quedó divino lo importante es practicar pero te está quedando muy lindo sí claro al final Eli lo arregló pero pero con otros 45 minutos le juro que la flor hubiera quedado ¿cuál es el consejo que le das a los decoradores que te están viendo ahora mismo y están aprendiendo para llegar a tu nivel? sí pues primero que sepan que uno nunca deja de aprender siempre siempre se aprende algo no no creernos que no las sabemos todas no eso nunca debe pasar y otra es practicar la práctica hace maestro por ahí lo colocaron yo no soy un maestro a mí me falta muchísimo por aprender pero lo que sí es que yo estoy dedicado y comprometido con mi trabajo que lo amo amo decorar amo todo este arte y siempre practico todos los días la semana que no me sale trabajo hago algo en mi en mi casa para pues siempre estoy haciendo algo y eso pues me permite no perder la habilidad y cómo te mueves ahorita el voz a voz redes sociales redes sociales yo diría que redes sociales ahorita mismo es lo más fuerte en ventas que existe sino miren nosotros todo el empeño el amor que le metemos el arte que le metemos a las redes sociales y vivimos completamente de las redes si tus fondos vive completamente de las redes y que te ha parecido estar en tus fondos buenísimo buenísimo el ambiente aquí es complicado si estás en Medellín o si vienes a Medellín y tienes la oportunidad de venir a conocer la empresa de tu fondo pues lo vas a pasar magnífico porque la gente que trabaja aquí o sea no es porque ellos estén acá yo no lo estoy diciendo porque ellos me dijeron mira tienes que decir esto no simplemente que desde que tú entras la sonrisa con la que con la que te reciben simplemente te emana de una buena energía y bacano yo estoy entre dos comentarios ahorita baja baja un poquitico vamos a dar el primer premio baja un poquitico son dos premios en este instante me reí demasiado con momentos yo si le tengo fe a Andrés tanto que ya estoy buscando temáticas de terror para el cumple de mi bebé ese es el comentario que yo digo que ganó si definitivamente déjalo porfa en producción bueno momento que un bajo de zinc yo diría que vamos a regalarle un abre fácil con temática de terror para estas flores listo momento bueno pero es que viene Halloween claro claro totalmente personalizado totalmente personalizado así que un aplauso para el mejor comentario de estos últimos cinco minutos fue el mejor comentario bueno chicos terminemos este proceso para rifar para ver Andrés hecho una expectativa nos queda un paso vamos a hacer ese paso no pero tampoco fue mucha diferencia expectativa pero fue porque Elis le metió la mano esta la de Elis yo diría que hubo un poco de trampa un poco de trampa pero miren cuando se tiene experiencia y cuando no se llama montaje asistido pero fíjense que a pesar de a pesar de todo a pesar de que Andrés no tiene experiencia es una técnica muy fácil aunque se ve complicada es muy fácil claro porque yo empecé como las primeras tres estaban como bien y luego fue como que se confundió la situación pero pues se desarma y se vuelve a empezar realmente estuvo y no frustrarse y otra cosa la podemos hacer de cualquier tamaño de cualquier tamaño de tamaño más grande si la queremos todo pues depende ya del tamaño que le deja el pétalo como tal consejo consejo Andrés así te enredes di que la tienes clara obvio claro que sí hoy estábamos en el curso de Cute Ballons ahora vamos a volver presencialmente y y aprendí algo espectacular sobre los globos subito que no tenía idea no sabía que habían unos más gorditos y unos más flaquitos o sea que se podría hacer con tubitos más gorditos más flaquitos y quedaría de varios tamaños 160 si ahí tenemos 160 260 360 660 también aprendí algo interesante si el tubito es muy delgado se hace con este grande cierto y si el tubito es muy pequeño se hace con el inflador más pequeño o es al revés pues el tubito 260 se recomienda que se infle con el inflador que es más pequeño con el que es más pequeñito mientras más pequeño tiene como más presión me pasa el inflador pequeñito para que ellos sepan de qué estamos hablando y por aquí Aleja de Cute Ballons nos dijo tráiganme este bus este bus de acá por ahí anda la profe por ahí anda la profe bueno ahorita nos lo llevamos listo mira eso sí no sé no sé cuántos puestos va a ocupar en el carro este nos es muy ideal para inflar los tubitos 160 los pequeños ok y ya a partir de ahí en adelante el 260 360 lo podemos inflar con el manual ya más grandecito ok super la diferencia es mucha sí sí la presión de este inflador es menor es mayor la presión pero sirve si yo por lo menos quiero hacer pistilos de flores me sirve porque por lo menos cuando yo inflo la presióncita es muy pequeña sí y yo puedo hacerlo mira puedo hacerlo con un estilo bien chévere obviamente con un globito más más claro mientras que un bombazo del grande sí sería demasiado un bombazo del grande pues sí me empieza a inflar desde acá exacto desde la boquilla del 260 entonces también me sirve yo por lo menos cuando hago flores de distorsión que utilizo pistilos para ponerle a las flores lo inflo con el inflador pequeño espectacular bueno apenas terminen acá seguimos con el siguiente premio claro que sí entonces vamos ahora con el tallo organizate un poquito el micrófono aquí acá se escucha mejor listo bien ahí listo vale vamos entonces ahora con el tallo de nuestra flor igualmente dejamos un poquito unos dos tres deditos al goteo de nuestro 260 sacamos un poquito de aire para suavizar el globo vamos a ver por acá dice yo no he ganado premio en el mega outlet 100k pero he ganado una motivación espectacular así que gracias tus fondos Dios los continúe bendiciendo es super valioso eso muchísimas gracias por ese comentario tan divino hacemos una burbujita para realizar nuestros dos pinch twists nuestros dos pellizquitos ok son dos pellizquitos sí aquí solamente vamos a realizar dos para el tallo de nuestra flor listo o sea así o un poquito más grande pues la puedes hacer así o así ya saben ya saben entonces vamos aquí con el primero y la segunda botifarrita a ver esperen esperen que como no hice esto me quedo muy presionada perfecto listo muy bien muy bien mira como quedaron excelente y ahora lo que va a hacer es entrelazar tu flor si por 90 introducimos por dentro de los pellizquitos espera espera o sea así si y entrelazamos y simplemente ya lo cortamos es cortar el exceso el exceso y ya nos queda nuestra flor de esta forma así perfecto muy bien Andrés el putifarrero excelente bueno de esta forma nos quedó miren esa flor de Andrés quedó no va a dar excelente miren 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 no hay mucho la diferencia quedó para un premio con un poquito de ayuda pero nos quedó super bien si pues no sé si hacemos una más una una si da chance para una más una más para entonces hacer el listo vamos a ponerlo por aquí una pregunta sencilla vamos a ver cuál es el nombre del del pellizquito cuál es el nombre digamos técnico profesional de la butifarra de la butifarra vamos a ver el nombre profesional de la butifarra el primero que nos aparezca en pantalla vicky nos dice muy linda las dos flores no se diferencia cuál es la original y la imitación réplicas triple A cambiamos a cámara 1 por aquí dicen pink twist pink sí es pink twist exactamente así se llama el así se llama el la técnica de la butifarra se llama pink twist mira quién ganó ganó salas salas punto raid y mar a salas no lo había visto mucho por aquí salas punto raid y mar salas raid y mar perfecto pero felicidades bueno pero no esperen no ganó por favor invitado ven acá vamos a tirar el dado debe sacar un número par toda la suerte toda la suerte para salas vamos a ver tiene dos oportunidades listo dos oportunidades listo uno dos y tres sí ganó ganó mira sacate el número cuatro ganaste excelente felicidades bueno qué se ganó ya lo voy a mostrar bueno tripulante te acabas de ganar un fondo redondo con elástico para revelación de sexo o baby shower súper hermoso mira es uno de los más vendidos en tus fondos punto com así que bueno un aplauso nuestro segundo tercer ganador segundo ganador de este en vivo aunque hay muchos premios no tercero 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 aquí los premios van volando vamos a volvernos un poquito al frente de nuevo ahí de nuevo elis va ahí a toda ya para entonces cerrar el ramito yo diría que Chespi Chespi por ahí dice yo quiero ganar otro premio ha estado súper conectado él merece ganar un premio sí sí vamos Chespi bueno no este live ha sido todo un éxito las personas que se han conectado no se han ido no se han ido y sigue su estamos aquí súper súper conectados enfocados tripulantes les cuento son las 2 y 42 de la tarde hora Colombia y nuestro mega termina hoy a las 6 de la tarde así que tenemos 3 horas y 15 minutos para ir a comprar para hacer el pedido y ya como los que quieren empezar es el momento o sea este es el momento en el que ustedes dicen de una metámosle hagamos ese alquiler de mobiliario vamos a hacer decoraciones profesionales vamos a hacer un montón de cosas tenemos 1500 me gustas wow 1500 en este live muchas gracias cuando yo gane el premio Andrés ya me he jurado las flores Magic Corner Julita046 a la Radimar eres mi esperanza bueno si tenemos unas 3 horas y media para yo que comparto el live y lo envío a todos a la gente no me gano nada no te preocupes Stephanie o sea tenemos un montón de premios todo el tiempo estamos dando premios todavía quedan premios hoy si claro y quedan premios mira ah mira todavía quedan premios no se vayan porque quedan premios todavía no no se vayan si lo que estamos es subiendo 15 gracias por motivar nuestros emprendimientos con todo el gusto gracias a ustedes por estar aquí siempre conectados normalmente o sea en todos estos envíos siempre han sido entre 70 120 personas así que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí conectados no nos vamos así no ganemos premios ganamos aprendizajes y mucha motivación ya que todos empezamos de cero millones de bendiciones claro que sí creaciones Alana muchísimas gracias por estar aquí realmente nos encantaría que todos ganaran pero por eso tenemos tantos premios durante tantos días para que todos puedan participar pronto tendré mi logo como fondo con los mejores genial yo por ahí lo vi casualmente estaba pasando por el área de diseño cuando vi el logo de tienda de regalos Candy así que por ahí ya estaba en proceso por ahí lo vimos va a quedar espectacular Andreita Villa falta el mío de encanto encanto les aseguro que ha sido la temática más vendida del año Andrés me envías un saludo porfa dulces y detalles Zulimar un saludo enorme muchísimas gracias por estar por aquí soy de maracaibo venezuela un saludo un saludo mi gente de venezuela hoy hemos tenido muchos invitados de venezuela espectaculares tremendos artistas todos cada uno en pues en lo que está especializado chicos ven mis comentarios claro que sí decoraciones muca rifa el nido de pájaro que hizo Andrés para ver si por lo menos me gano eso mire queremos mostrar por acá la nueva la segunda edición de la revista de cute balloon miren esto señores mire todo lo que tenemos por acá y por acá mire hay unos señoritos que creo que los vi por acá vamos a ver dónde están dónde están aquí está mire ustedes saben quiénes son ellos quiénes son quiénes son se encuentran mire en la segunda edición de la revista de cute balloons para que si no la tienes pero la quieres tener entonces puedes comunicarte con ellos ahí tenemos una información espectacular de hecho creo que la profesora estaba por allí conectada les cuento que Juli nuestra hermosa amiga de cacharrería de leer que está patrocinando todo está en vivo también está en la revista claro que sí vamos a ver dónde está mi Juli está preciosa toda una preciosa divina chicos oye y si nos conectamos ahora contigo y rifas en el curso de cute balloons que ahorita vamos a ir a visitarlos la revista pero uno de los tripulantes claro por aquí como dice decoraciones bucarrizo en esta revista ahorita ahorita entonces nos conectamos estamos en este momento en el estudio y vamos a ir hasta el evento de cute balloons de nuevo esta mañana también estuvimos por ahí presentes para rifar la nueva revista yo les escribí porque la quiero pero no han contestado no te preocupes es que es una la oportunidad de ganártela acá es una primicia y apenas acaba de lanzarse y ellos hoy están en su curso claro hoy tienen un curso por ahí estoy viendo que ya se están comiendo el detalle de Elis me han pillado ¿qué tal prueba? ¿qué tal son? para los que saben soy buena comiendo me pueden invitar a desayunar a montar a cenar a tener alquiler reciben empanadas no te voy a dar ok bueno a mí me tocará el próximo año son deliciosos deliciosos súper rico para pasear con agüita y coco son las panuchas eso es dulce de leche con coco súper rico bueno para los que quieren ver la revista ahorita nos vamos a conectar vamos a rifar una y les vamos a decir precios porque esto es una primicia y queremos que Qt Balloon les cuente todo al respecto aquí tenemos un mensaje muy bonito Zambar nos dice Zambar desde Neiva los admiro un montón y les agradece tanto cariño y tanto aprendizaje entregado en estos live muchísimas gracias la intención es que aprendan un montón que se diviertan verdad que hoy aprendimos la técnica de la utifarra como hacer unas flores de otra galaxia flores de otro planeta el nombre profesional Sweet Pinch Twist Pinch Twist Pinch Twist Pinch sí Pinch no por ahí colocaron Pinch pero pues obviamente se escribe P-I-N-C-H Pinch Twist pero bueno la idea la idea la idea la tenían por supuesto por aquí decoraciones con globo dice Lady salúdame vamos a armar el ramo entonces decoraciones con globo saludos a qué hora se conectan un poquito más tardecito no tenemos la hora exacta porque cuando terminemos de aquí nos vamos a mover hacia el curso de Q-Ballons Lady y Andrés son de mucha inspiración y de superación que sí se puede aún recuerdo sus primeros Live Lady ya eres una dura qué mensaje tan bonito Yulitza muchísimas muchísimas gracias realmente todo el tiempo estamos tratando de mejorar para ustedes cómo no vamos a querer mucho a ustedes tripulantes y cómo no vamos a ser buenos como ustedes nos dicen si miren con las personas que nos rodeamos gracias nos rodeamos a este tipo de personas tan hermoso y espectacular tus fondos gracias por estos cinco días llenos de aprendizaje Dios los bendiga muchísimas gracias a ti Nora por estar conectada tuvimos Magia tuvimos aquí Ander Kids con la Cameo tenemos a Elis con las flores en distorsión tuvimos a Paola Aristizabal de Guapuritas con una entrevista super bacana de emprendimiento hemos tenido un montón de en vivos hemos tenido 18 en vivos en cinco días tripulantes y en todos hemos dado un montón de premios yo creo que ya superamos casi que los 50 premios entre todos los live que hemos hecho hemos intentado apoyar mucho a todos me gusta aprender estos espacios son muy importantes gracias con todo gusto Andredita gracias por tus fondos por todos estos días con todo gusto Vicky mi hija le gustan mucho sus en vivos ella se llama Luciana un saludo Luciana nos encanta que te conectes aquí con nosotros y aprendas un montón Chespi a mí me gustaría que me dijeras de dónde eres a ver si puedes venir acá a tus fondos claro que sí somos Chespi fans aquí sí gracias por compartir sus conocimientos Andrés Jiménez guardan este live porfa tenemos todos los live guardados pero no publicados y los vamos a ir publicando la próxima semana el fin de semana los publicamos todos o ustedes que piensan quieren que publiquemos todos los live que hicimos para que puedan por ejemplo repetir esa espectacular clase para que puedan repetir la clase de la cameo de reforcería Chespi está en Medellín ay Chespi mejor dicho el martes te quiero aquí claro que sí estamos de 8 a 5 te quiero aquí para conocerte y para presentarte frente a nuestros tripulantes bueno Vicky dice yo no me pierdo los envíos de ustedes Vicky aquí todos somos fans toda la empresa sabe de ti todos te quieren claro que sí toda la empresa sabe que eres nuestra fan número 1 tenemos ya más de 2.000 me gustos casi 2.100 me gustos en este envío muchísimas gracias a todos ok aquí lo que estamos haciendo pues haciéndole digamos como un un entrelazado o un amarre que se vea bonito acorde con lo que estamos haciendo camaradas enfocan un segundo aquí para que él pueda mostrarlo mucho mejor por aquí bien arribita y aquí ya simplemente que este este globo es comenzar a arreglar nuestras flores ya lo que lo que se le coloca aquí en el centro pues ya queda a gusto yo le coloqué también acá una una espiguita que se le pueden colocar varias espiguitas que sobresalen así como esta aquí tenemos aquí tenemos una espiguita de butifarras la flor de andrés dale guas está disimulada pero no creo que sepan cuál es vamos a ver si adivinan cuál es cuál es la flor de andrés vamos a ver cuál es cuál es vean ponlo así esa es la uno la dos la tres la cuatro y la cinco uno dos tres cuatro cinco se adivinan cuál es y dan otro premio listo esta es la una la dos la tres la cuatro y la cinco cuál es cuál es para un premio más a ver cuál de todas estas vamos a ver cuál es el primero que nos aparezca en pantalla y tiramos el dado ¿te parece? Eli ¿cómo se hace el gajo de butifarras? por acá dice Chris Magic Corner nos dice que la dos decoraciones con globos que la cinco Chris nos dice que la uno yo creo yo creo que no se nota yo sí sé cuál es Vicky nos dice que la cuatro yo sí sé cuál es cuál es ¿quién ganó? pues la que realmente la flor de andrés es la número cinco es esta que está aquí abajo o sea que decoraciones decoraciones con globos ganó decoraciones con globos felicidades las dos mira por ahí las dos bueno aquí acabamos de notar que no se notaba no se nota no se nota perfecto excelente excelente réplicas triple A ya tú sabes tus fondos decoraciones tus fondos no me gusta me gusta poder tener tres horas para dormir al día porque no dormimos ni siquiera ocho ahora haciendo decoraciones claro yo les confieso que en este live pues no en este live en este megablet no hemos dormido casi nada hemos dormido entre dos a tres horas por día en estos últimos cinco días pero estamos de todas maneras súper felices porque ha sido un éxito ha sido un éxito en este momento ya hemos recolectado más de 29 mil 700 compras en este en este en este megablet tenemos trabajo tenemos trabajo va yo les nosotros tenemos imagínense son 27 mil compras en este outlet 29 mil 29 mil ok y nosotros normalmente manejamos unas 2 mil compras diarias unas 2 mil compras diarias para que ustedes noten lo saturado que está en las redes y porque hemos tenido que trabajar básicamente doble turno toda esta semana estamos trabajando hoy sábado que ustedes saben que normalmente estamos descansando con nuestras familias pero afortunadamente tenemos un festivo para dormir si afortunadamente porque mañana también vamos a estar en el en el curso de cute values contigo también si pues yo no voy a estar dando clase mañana me toca aprender también a mí mañana va a aprender que eso también es importante es importante capacitarse mi gente capacitarse claro que sí pase el tiempo que pase siempre hay que capacitarse volvemos a cámara 1 la chica de la cámara 2 ya está así cámara 1 tripulantes mientras volvemos a cámara 1 ya 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 estamos bueno les cuento el mega outlet ha sido un éxito estamos inmensamente agradecidos con ustedes muchísimas gracias a todos faltan ya muy pocas horas para que termine pero de igual forma las personas que escriban a nuestro whatsapp para realizar su compra y como está tan colapsado las personas que escriban antes de que se acabe el tiempo el mega outlet les vamos a sostener el precio hasta que podamos atenderlos con todo el amor del mundo para que no se me preocupen este lunes este lunes no respondemos pero el martes todas las personas que de pronto no alcanzaron a ser atendidas hoy sábado se les va a respetar los precios porque entendemos que esto ha sido una locura total que las chicas de ventas no han podido evacuar no mostré el premio porque físicamente no ah ok por aquí decoraciones con globos que me gané te ganaste la flor de Andrés te ganaste la flor de Andrés que se la lleve y este hermoso fondo cuadrado con amarre de Frozen así que felicidades y un aplauso decoraciones con globos bueno el lunes festivo nos vamos a tomar el día para descansar que se lo merecen si yo la verdad si soy un poco cansada aquí todo el equipo todo el equipo ha trabajado mucho realmente mucho la han dado toda hasta bailando la dan toda hasta bailando porque pueden ver el ring que acabamos de sacar hemos bailado casi todos los días el meneíto porque aquí trabajamos pero no la gozamos ¿cuántos le pones de estos normalmente cuando haces este buque? pues varios para que se vea digamos para que resalte le podemos poner hacia afuera unos 5 o los podemos poner todos así en el centro fíjense como se ve de bonito se ve hermoso se ve preciosísimo aquí simplemente pues obviamente cortamos todos al mismo tamaño por aquí por aquí están preguntando ¿cuánto está el abre fácil ahorita mismo? y gracias decoraciones muca correcto está normalmente vale 120 mil o 35 dólares están 84 mil o 24 dólares más envío mis queridos no vi cuál era mi premio al mejor comentario ¿cuál fue? te ganaste un abre fácil totalmente personalizado de la temática que quieras no tiene que ser la de terror para tu bebé te ganaste un abre fácil personalizado y bueno si aquí yo sigo pues adornando digamos como el el amarre de mi de mi claro que sí lo importante lo más importante es no especificar para qué aniversario miren y saben qué que por lo menos si ustedes quieren darle volumen a un buquete pueden hacer un ramito así colocárselo a un lado un buquete fíjense por lo menos la decoración que tenemos ahí a un ladito como se vería miren ya les voy a mostrar miren miren que decoraciones que un globo nos dice aunque me encantó el premio el mejor obsequio fue ese súper descuento por comprar nueve temáticas gracias a tus fondos es con todo el gusto miren como si tenemos un arco un arco pues ya como el que hicieron esta semana pueden hacer un ramito así lo colocan de un ladito si y miren como se ve se ve hermoso hermoso o pueden colocar las flores individuales también la pueden colocar y se vería muchísimo más profesional espectacular andrés siempre me dice los pequeños detalles siempre hacen la diferencia claro que si por eso vamos a tener a Chespi el martes aquí haciendo una flor sí Chespi nos merecemos de venir vamos a ver si Chespi es capaz de venir el martes a hacer su flor andrés este hay siempre siempre los trabajos cuando hagan trabajos siempre tienen que tener un buen acabado una buena terminación para que se vea bien profesional ok por aquí de decoraciones nos dice yo quiero un regalo personalizado para mis 15 ¿cuántos años tienes? 15 14 tendría 14 o puede tener 10 años y para los 15 le vamos a dar el regalo ¿no? ¿cómo? que también puede tener 12 13 14 bueno ¿cuándo cumple 15? le regalamos un fondo de parte de tus fondos para esos 15 años ajá excelente que nos cuesta Chespi nos dice que no que las flores le las dejamos a Andrés y Leidy ay eventos y detalles Angie tus fondos gracias por tanto y a todos sus trabajadores porque ellos también son los mejores haciendo esos fondos de otro nivel gracias claro que sí este equipo es espectacular todo 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 el equipo cada uno hace una labor maravillosa y son unos tesos se ve hermoso en cámara esto se ve divino decoraciones Mucca nos dice que tiene 14 bueno bueno vamos a estar en ese quinceañero entonces pero pero nos tiene que mandar claro nos tiene que mandar la invitación bueno si estoy aquí yo ayudo con la decoración el fondo el fondo incluye una flor de Andrés con butifarras miren miren él les dice que si estoy aquí yo ayudo con la decoración wow este en vivo se fue se fue esto se descontroló se descontroló listo pero claro listo nosotros vamos a dar el fondo para los quince pero nos tienen que invitar claro si no nos invitan no le damos el fondo si por favor marketing pone el arroba de Elis para que todos nos sigan pero lo vamos a seguir como locos porque ahora más tarde vamos a hacer un concurso juntos claro que si decoración de tu boca dice yo se las mando sería un placer que estén ahí claro que si para bailar el vals y todo yo quiero la hora loca la hora loca perfecto yo bailo la hora loca creo que nos pasamos con el humo miren que tal esta terminación miren espectacular se ve hermoso divino demasiado lindo Elis un aplauso por ese talento por ese talento un aplauso gracias gracias de verdad gracias para mi ha sido un enorme un enorme placer estar aquí con ustedes que pues las personas vieran un poquito del talento que hay mucho talento hay mucho talento en la calle hay muchas personas trabajando cosas hermosas así que bueno tripulantes muchísimas gracias por acompañarnos pero antes quiero que Elis vaya hasta allá más cerca de la cámara lo muestre por favor por favor tomen pantallazo de este momento Elis posa posa muy lindo más adelante más adelante ahí Elis posa muy lindo y por favor todos a tomar yo también quiero ahí sale claro por favor irme etiquete elis.balloons elis.balloons para que me etiqueten y voy a subir todas esas historias por favor tomenle pantallazo a este momento y etiqueten a tus fondos y a elis.balloons porque ahorita para los que nos vieron en su historia y nos etiquetaron vamos a dar el premio mayor ya que nos llegamos a los que nos etiquetaron bueno etiquetando porque si no no ganan tripulantes claro que sí muchas gracias por acompañarnos les mandamos muchos besos no se les olvide los queremos un montón que hoy se acaba el outlet y chao tripulantes chao chau 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 ¡Gracias!